Bienvenidos nuevamente a un capítulo más del curso de desarrollo de aplicaciones en Fonga. El día de hoy hablaremos sobre el proceso de instalación de las diferentes herramientas que vamos a necesitar a lo largo de este curso para poder desarrollar nuestras aplicaciones. Vamos a ver el proceso de instalación de todos los complementos que necesitamos para el sistema operativo Windows y para el sistema operativo Mac OS X. Empecemos con el JDK de Java. El JDK de Java es un software el cual nos va a proveer de herramientas de desarrollo para la creación de aplicaciones en Java. Vamos a necesitarlo para poder crear las aplicaciones en Android, ya que es una de las herramientas que debemos instalar para el desarrollo en Android, solicita tener este software instalado en nuestro equipo. De los programas más importantes que se incluyen en el JDK de Java tenemos a Java C, que es el compilador de Java. Java, que en sí es el intérprete de Java propio. Java Doc, el cual genera la documentación de las clases Java de un programa. Applet Viewer, que funciona como un visor de Applet para poder generar las vistas previas, ya que recordemos un Applet carece de un método main y no se puede ejecutar con el programa Java. YAR, el cual es una herramienta para la manipulación de ficheros con extensión .YAR. Java H, que es un fichero de cabecera para escribir métodos nativos. Y Java P, el cual nos sirve para descompilar ficheros compilados en Java. Para poder instalar el JDK de Java en un equipo Windows, se debe tener en mente que debe de ser Windows 7 o superior. Una vez identificada la versión de nuestro sistema operativo, vamos a dirigirnos a la página de oracle.com, en el cual vamos a poder descargar el archivo el cual vamos a necesitar para poder instalar el JDK de Java. Una vez identificada la sección en donde vamos a descargar nuestro archivo ejecutable, debemos dar clic en el ícono de descarga. Para poder descargar el instalador, debemos aceptar el contrato de licencias y los términos de descarga del propio archivo .exe y debemos seleccionar la arquitectura en la cual estamos trabajando en nuestro sistema operativo Windows, ya sea de 32 o de 64 bits. Una vez finalizada la descarga, vamos a tener el instalador preparado para poder ejecutarlo. Una vez que lo ejecutamos, debemos dar clic en el botón de Next para poder iniciar la instalación. Aquí, en esta sección, vamos a poder seleccionar los componentes. Debemos seleccionar todos y debemos de especificar o debemos de poder verificar que esté seleccionado la opción de Developer Tools. En este punto la instalación va a comenzar. Puede tardar dependiendo de las capacidades de la máquina. Ahora se va a presentar una ventana de la instalación del JRE, que es el entorno de ejecución de Java. Aquí debemos dar clic en Siguiente o Next. La instalación va a continuar y de igual manera puede tardar varios minutos en finalizar. Una vez terminada la instalación, debemos dar clic en el botón de Cerrar. Para ejecutar correctamente Fonga o Córdoba, en este caso, se requiere un espacio Java Heap de 512 MB para evitar algún error al momento de ejecutar algún comando. Debemos agregar esta opción en las variables de entorno del sistema Windows. Para eso, vamos a abrir el panel de control de nuestro sistema operativo y en el campo de búsqueda vamos a escribir la palabra variable, lo que nos limitará las opciones mostradas. Una vez que haya realizado el filtrado, vamos a seleccionar la opción de Edit the System Environment Variables o editar las variables de entorno del sistema. En la ventana que va a aparecer ahora, debemos dar clic en el botón de Variables de Entorno. En esta nueva ventana, sobre el apartado de Variables del Sistema o System Variables, debemos dar clic en el botón de New. Vamos a agregar o vamos a llenar los campos que aparecen en el formulario, únicamente son dos. El primero es el Variable Name o nombre de la variable, el cual debe tener como valor guión bajo Java guión bajo Options. El segundo va a ser el Variable Value o valor de la variable, el cual debe tener el valor específico de guión alto X mayúscula M minúscula X minúscula 512 M mayúscula. De esta manera, estamos especificando que el Java heap sea de 512 MB. Una vez finalizado estos dos campos, o una vez que hemos llenado estos dos campos, vamos a dar clic en el botón de OK. Para poder comprobar que tenemos ya instalado el JDK de Java y que se encuentra dentro de las variables de entorno, debemos ejecutar el comando java espacio guión alto menos version. De esta manera, vamos a poder verificar la versión de Java y que puede ser accesible desde las variables del sistema. Para el caso de Mac OS, debemos tener instalada una versión de OS X, Mavericks o superior. De igual manera, vamos a acceder a la página de Oracle.com, en donde debemos identificar el botón de descargar. Para poder descargar, en este caso, el instalador, debemos aceptar de igual forma que en el sistema operativo Windows, el contrato de licencia y los términos de descarga. En esta ocasión, se va a descargar un archivo con extensión DMG para el sistema operativo Mac OS X en una versión de la arquitectura de 64. Aquí no hay otra opción más que la arquitectura de 64 bits. Una vez que tenemos el archivo descargado, vamos a dar doble clic al archivo DMG para poder montar la imagen del disco y tener acceso al instalador. En la ventana que se va a abrir, vamos a dar doble clic sobre el archivo con extensión PKG para iniciar la instalación del JDK de Java. Va a mostrarnos una nueva ventana en la cual debemos dar clic en el botón de continuar y posteriormente nos informará el espacio que ocupará la instalación dentro de nuestro equipo. Es muy seguro que nos pida la contraseña para poder iniciar sesión, la cual es requerida cada vez que necesitamos instalar un nuevo software en nuestra máquina. La instalación iniciará. De igual manera puede tardar algunos minutos. Una vez que se haya terminado la instalación, debemos dar clic en el botón de cerrar o close de nuestro instalador. En este caso no es necesario agregar ninguna variable al sistema. Lo único que tenemos que hacer es abrir una terminal del sistema y ejecutar el comando java espacio-version, al igual que en Windows, y nos deberá mostrar la versión de java que se encuentra instalada en nuestra máquina. Una vez que ya hemos instalado el JDK de java, vamos a proceder con la instalación del SDK de Android. El SDK responde a las siglas del software de develop kit, es decir, un kit de desarrollo de software. Con él, vamos a poder desarrollar aplicaciones y ejecutar un emulador del sistema operativo Android, de la versión que sea. Todas las aplicaciones Android se desarrollan en lenguaje Java con este kit, por eso es necesario en este punto ya tener instalado en nuestro equipo el JDK de java y configurada adecuadamente las variables del sistema. Como primer paso para el sistema operativo Windows, vamos a acceder a la página de desarrolladores de Android, es decir, https.developers.android.com-sdk-installing-index.html. En esta sección vamos a ubicar la opción de Standalone SDK Tools. También se puede instalar o se puede seleccionar la opción de Android Studio. En este caso se instalará todo el entorno o el ID, el cual sirve para desarrollar aplicaciones en Android. Cualquiera de las dos opciones son válidas para seleccionar. Una vez hemos seleccionado la opción deseada, vamos a dar clic en Doublam TSD Canal, que aparece en el texto y en color azul. En esta sección se nos va a pedir que seleccionemos el tipo de archivo que queremos descargar. Vamos a seleccionar la opción del instalador con extensión .exe para el sistema operativo Windows. En este apartado vamos a leer y aceptar los términos y condiciones que nos propone Android para poder iniciar la instalación, dando clic en el botón de Download Installer. Una vez que ha finalizado la descarga, vamos a tener el instalador disponible. Al igual que el JDK de Java, vamos a dar doble clic para poder iniciar la instalación. Tras un pequeño momento de espera, el instalador detectará la ubicación de la instalación del JDK de Java, el cual hemos instalado en el paso previo. En este apartado debemos dar clic en el botón de Siguiente. Ahora vamos a seleccionar si se desea instalar Android SDK Tools globalmente para todos los usuarios de la máquina o solo para el usuario que se encuentra actualmente en curso. Es recomendable tenerlo siempre instalado para cualquier usuario en la máquina. Una vez seleccionada alguna de estas dos opciones, damos clic en el botón de Siguiente. Ahora se mostrará la ubicación de la instalación del Android SDK Tools. Aquí podemos modificarlo, aunque lo recomendable es nunca modificar esta ruta, ya que posteriormente vamos a necesitarla. Una vez seleccionada la ruta, damos clic en el botón de Siguiente. El instalador nos va a preguntar en este punto si queremos un ícono en el menú de Inicio, lo cual es recomendado ya que en ocasiones es un poco difícil de encontrar el SDK. Para poder iniciar con la instalación, lo único que debemos hacer es dar clic en Instal. La instalación comenzará y al igual que el software que hemos instalado previamente puede demorar algunos minutos. Una vez que la instalación se ha completado, debemos dar clic en el botón de Siguiente. Vamos a poder identificar que la instalación se completó debido a que en la barra de estatus en la parte superior muestra una leyenda con la palabra Complete. Y en la parte del proceso de instalación también se muestra una leyenda con la palabra Complete. Una vez finalizada la instalación, se nos mostrará la ventana de finalización del setup. Aquí debemos dar clic en el botón de Finish. Aparece una casilla marcada con la leyenda Start SDK Manager. Es recomendable en este punto ejecutar el SDK Manager ya que vamos a necesitar instalar algunos elementos extra para poder iniciar el desarrollo de aplicaciones. Una vez que hemos dado clic en el botón de Finish y que el SDK Manager sea ejecutado, se nos presentará la ventana de este administrador, Android SDK Manager o Administrador de Android SDK. Aquí vamos a poder instalar nuevas versiones de API del SDK o más antiguas a medida que Google vaya liberándolas. Debemos instalar los paquetes que se nos indica dando clic en el botón de Install Package. Dependiendo del número de paquetes que se encuentren disponibles, el número que aparece en el botón de Install puede variar. Una vez que hemos dado clic en Instalar, vamos a leer y aceptar la licencia de los paquetes de la instalación. Esto es importante y es un punto necesario para poder proceder con la instalación de estos paquetes de APIs. No hace falta aceptar cada uno de los paquetes. Con solo seleccionar alguno de los elementos de la lista superior y hacer clic en Accept License, se aplicará para todos los demás paquetes. Podemos verificar que los paquetes se han aceptado en los términos de licencia cuando aparezca una palomita en color verde en la parte izquierda de cada nombre de paquete. Si tenemos errores al momento de realizar la instalación, como los que se muestran a continuación, debemos asegurarnos de ejecutar como administrador este administrador de SDK o el SDK Manager. Dando clic derecho, bueno, vamos a cerrar previamente el administrador, vamos a ir a nuestro panel de aplicaciones y dando clic derecho en el ícono de SDK Manager del menú Inicio, vamos a seleccionar la opción Run as Administrator o ejecutar como administrador. En este punto se nos volverá a mostrar la misma ventana y volveremos a realizar el mismo procedimiento. Va a comenzar la instalación una vez que se haya ejecutado como administrador. Cuando haya terminado la descarga y la instalación de los paquetes, se nos mostrará una ventana indicando que los paquetes se han descargado adecuadamente. El único paso que debemos de hacer aquí es cerrar esta ventana. Al igual que el JDK debemos agregar a nuestras variables del sistema algunos elementos. Ahora debemos agregar los programas instalados por Android SDK Tools a las variables de entorno como comentaba anteriormente, para que se reconozca como comandos válidos de nuestra terminal en cualquier carpeta desde la cual estemos en la línea de comandos. Para eso vamos a abrir el panel de control de Windows, igual que lo hicimos en el paso anterior, y en el campo de búsqueda escribimos variable, lo que nos limitará las opciones mostradas. Una vez seleccionado el filtro, vamos a dar clic en Edit the System and Variable Variables o editar las variables del entorno del sistema. En la ventana que ahora vamos a ver, damos clic en variables de entorno, al igual que hicimos con el JDK, y vamos a agregar una nueva variable de sistema, seleccionando y verificando que se encuentre dentro de System Variables. Aquí vamos a llenar nuevamente los campos del formulario. En la sección de Variable Name o nombre de la variable, vamos a indicar el nombre Android-Home y el valor de la variable, vamos a indicar el directorio de la instalación de Android SDK Tools. Recordemos que al momento de instalar se nos mostró en dónde iba a quedar la instalación. Ahora vamos a buscar la variable PAT dentro de System Variables y vamos a editarla. En este punto vamos a agregar a la variable el contenido actual del campo Android-Home. Recordemos que para poder agregar una variable o para poder concatenar un nuevo elemento a la variable PAT, debemos incorporar previamente un punto y coma al finalizar la línea. Vamos a incorporar porcentaje Android-Home porcentaje para indicar que busque la variable que acabamos de agregar en la parte superior y vamos a indicarle una nueva carpeta mediante diagonal invertida Tools. También debemos incorporar la carpeta Platform Tools. Para eso vamos a incorporar otro punto y coma porcentaje Android-Home porcentaje diagonal invertida Platforms-Alto Tools. Ahora vamos a dar clic en el botón de OK en la ventana de variables de entorno y en OK dentro de la ventana de propiedades del sistema. En este punto ya vamos a poder acceder a las herramientas del SDK de Android. Para verificar la instalación después de haber reiniciado el equipo, vamos a abrir una terminal o CMD y ejecutar la palabra Android. El resultado debe mostrar el administrador de Android SDK. De esta manera podemos percatarnos que toda la instalación sea realizado correctamente. Para instalar el SDK de Android en una máquina con sistema operativo Mac OS X, el procedimiento es muy parecido en el caso de Windows. Para esto también se necesita tener instalado el JDK de Java previamente, acceder a la página de desarrolladores de Android, la misma a la cual accedimos en el caso de Windows y seleccionar alguna de las dos opciones, Android Studio o Standalone SDK Tools. Una vez que hemos seleccionado alguna de estas dos opciones, vamos a dar clic en doble ante SDK Now. Se nos mostrará en este caso el tipo de archivo que vamos a poder descargar. Aquí es recomendable descargar el archivo zip. De hecho es la única opción que se va a mostrar al momento de descargar. Esto para la sección del sistema operativo Mac OS X. Vamos a leer y aceptar los términos y condiciones que nos está dando Google en este caso para poder descargar el SDK. Vamos a seleccionar la casilla y a dar clic en el botón de Donrath Android SDK. Una vez finalizada, en este caso nuestro archivo zip, la carpeta descargada, vamos a extraerla con alguna herramienta de descompresión de archivos y vamos a moverlo a una ruta conocida. No es recomendable dejarlo dentro de la carpeta de descargas o de download si es nuestra carpeta por default del sistema, ya que si posteriormente la eliminamos o la movemos de lugar y ya hemos configurado algunos parámetros de nuestro sistema, nos va a marcar por ahí algún error. Podemos elegir alguno, por ejemplo en este caso alguna carpeta llamada Android dentro del disco duro. Aquí es en donde se van a guardar todos los niveles de API que nosotros vamos a poder descargar con el SDK Manager al igual que lo hicimos en el caso de Windows. Una vez que ya tenemos la ubicación donde estará la carpeta de Android SDK, ahora debemos agregar a las variables de entorno para que las herramientas de Android SDK puedan estar disponibles para quien desee utilizarlo, cualquier software y desde cualquier ubicación donde sean invocadas. En este ejemplo, la carpeta en donde se encuentra agregado es una carpeta llamada Android y la carpeta que contiene el SDK se llama Android-SDK-MacOSX. Esto puede variar, por lo tanto el comando que se debe ejecutar también en su caso puede variar, entonces hay que cambiar previamente el texto que se vaya a ingresar o la ruta en donde se encuentre la carpeta. Para eso, bueno, vamos a agregar nuestras variables, en este caso con el comando echo, export, android-home e indicando la ruta en donde se encuentra la carpeta del SDK de Android. Vamos a agregarlo al archivo bash-profile y también vamos a agregar la carpeta de platforms, tools y tools, al igual que lo hicimos en el caso de Windows, de igual manera con el comando echo, export, path, indicando la variable Android-home y la carpeta platform-tools, de igual forma con la carpeta tools al archivo bash-profile. Ahora, después de reiniciar el equipo, vamos a verificar que hasta ahora todo esté correcto. Para eso vamos a abrir una terminal y vamos a ejecutar el comando Android, al igual que lo hicimos en el caso de Windows. Cuando se ejecute este comando, se nos presentará la ventana de administración de Android-SDK o el SDK Manager, Android-SDK Manager y de igual manera que como hicimos en Windows, vamos a poder instalar las nuevas versiones de API o las versiones de API que necesitemos conforme Google vaya liberando estas versiones o se nos muestren marcadas dentro de la ventana. Debemos instalar presionando el botón o dando clic en el botón de install, el número de paquetes, package. De esta manera, el proceso iniciará. En el caso de Mac, no es necesario ejecutarlo como administrador. Únicamente recordar que al momento de que se muestre esta ventana de Choose Package to Install, debemos leer y aceptar las licencias de los paquetes los cuales vamos a instalar en nuestro equipo. También recordar que no es necesario marcar cada uno de ellos. Con que demos clic en el elemento de la lista superior y dando clic en Accept License, se aplicará a todos los paquetes externos y podemos verificarlo si una palomita de color verde aparece en la parte izquierda de cada paquete. En este punto, la instalación comenzará. Puede que marque algunas leyendas en color rojo. No hay ningún problema, siempre y cuando al finalizar se muestre la leyenda de Downloading Package. Aquí en este punto, lo único que queda es cerrar nuestro administrador de Android SDK y ya tendremos instalado este kit de desarrollo en nuestro equipo. Vamos a proceder ahora con la instalación de Apache Ant. Apache Ant es una herramienta utilizada normalmente durante la fase de compilación y construcción, también conocida como Build, de un proyecto o programa. Por lo tanto, puede considerarse como un software para procesos de automatización en la etapa de compilación. Es muy similar a Make, pero desarrollado en lenguaje Java, por lo que requiere la plataforma Java instalada en el equipo. De ahí que también debemos tener instalado ya para este punto el JDK de Java. Esta herramienta hecha en lenguaje de programación Java, como se comentaba anteriormente, tiene la ventaja de no depender de las órdenes del shell de cada sistema operativo, sino que permite o se basa en archivos de configuración en formato o extensión XML y las clases Java para la realización de las distintas tareas, siendo idónea en este caso para la solución multiplataforma que se presenta en diferentes ocasiones. Bien, para poder iniciar con la instalación de Apache Ant, lo primero que debemos hacer es dirigirnos a la página code.google.com, diagonal P, diagonal Wynat. En esta sección vamos a poder descargar el archivo instalable dando clic en el botón de download de latest version. En el caso de Windows, para este punto, debemos iniciar el instalador, el ejecutable, el cual da como resultado la descarga de la liga mencionada anteriormente. Se nos va a mostrar esta pequeña ventana en la cual aparecen las licencias de Apache Ant. Debemos dar clic en el botón de siguiente. Y aquí en esta ventana debemos seleccionar los componentes a instalar en el proceso de este wizard. Para poder estar seguros que va a funcionar todo adecuadamente en nuestro equipo, debemos de tener seleccionadas las dos casillas, tanto Ant como AntContripTask. Una vez que tenemos seleccionadas estas dos casillas, damos clic en el botón de siguiente. En este punto se nos va a pedir o se nos solicitará que especificemos el directorio donde quedó instalado el JDK de Java. En el caso del SDK de Android, lo leía automáticamente o lo buscaba automáticamente. Para poder ubicar este directorio, debemos dar clic en el botón derecho que aparece después del campo de texto de la ruta, el cual se muestra con tres puntos. Y aquí vamos a buscar el directorio Java. Una vez que hemos localizado el directorio, recordemos que es aquel que dice JDK y el número de versión en la cual se tiene instalada. Debemos dar clic en el botón de OK. Vemos como ahora ya en el campo de Java Directory aparece la ubicación de este JDK. Podemos dar clic en el botón de siguiente. Y posteriormente nos va a indicar la ruta en donde va a quedar instalado Ant. Para poder finalizar, damos clic en el botón de Install. La recomendación es no cambiar esta ruta. Va a iniciar la instalación. No suele tardar mucho tiempo. Es relativamente más rápido que las dos herramientas que hemos utilizado o que hemos instalado anteriormente en el equipo. Al terminar la instalación, se nos va a avisar que debemos reiniciar la sesión del usuario actual. Es decir, debemos reiniciar la computadora o la máquina para poder terminar exitosamente la instalación. Una vez que aparece este mensaje, damos clic en el botón de Cerrar. Reiniciamos nuestra máquina. Y una vez dentro, nuevamente, vamos a abrir una terminal o un CMD. Y vamos a ejecutar el comando ant espacio-version. El resultado nos va a mostrar la palabra Apache Ant. La versión la cual estamos instalado. Tenemos instalado en ese momento nuestro equipo. Y la fecha de compilación de esta versión. Para el caso de Mac, no cambia mucho de igual manera este tutorial. Lo que sí va a cambiar desde un inicio es la dirección en la cual vamos a necesitar instalar este software o esta herramienta. Para poder instalarlo en Mac, debemos ir a la dirección ant.apache.org.bindownload.cgi Y vamos a seleccionar en este punto la opción donde se tiene el archivo Apache Ant, el número de versión que puede variar. En este caso, al momento de hacer este tutorial, se encuentra la versión 1.9.4. Y debemos seleccionar aquel que termine en el punto zip, diagonal bim.zip. El resultado va a ser un archivo el cual debemos extraer. Un archivo zip, el cual mediante alguna herramienta de descompresión debemos extraer su contenido. Y debemos copiarlo a una ubicación reconocible. En este caso, por ejemplo, en una carpeta llamada Tools a nivel de todas las demás carpetas de usuario. Al igual que se hizo con el SDK de Android, debemos agregar las variables de entorno a nuestro sistema para que pueda ser reconocido. Aquí esta variable se va a llamar andHome. Es recomendable que se quede con este nombre. Y vamos a agregar el directorio o la carpeta bin, el cual podemos observar dentro de todo el archivo que hemos extraído del punto zip. Vamos a agregarlo a nuestra variable path. Para eso debemos ejecutar el comando echo, export and home. La ubicación en donde se encuentra apache and, obviamente con el número de versión, es decir, todo el nombre de la carpeta, a nuestro archivo batch-profile. Ese es el archivo en donde se encuentran siempre las variables de entorno. También debemos indicar la carpeta bin, como comentaba anteriormente. Y para eso debemos agregarlo al path del sistema, mediante echo export path, agregando la variable andHome que hemos incorporado anteriormente. Y la carpeta bin que se encuentra dentro de la carpeta apache and y el número de versión. Todo esto al archivo patch-profile. Una vez que hemos ejecutado estos dos comandos, recordemos que tanto la ruta donde se encuentra la carpeta apache and, como el nombre de la carpeta apache and, pueden cambiar. Por lo tanto, siempre verifiquen que los datos que están agregando a la variable de entorno sean los correctos. Una vez que tenemos esto, debemos reiniciar nuestra máquina y después de haber reiniciado, ejecutamos el comando and espacio menos version. Y de esta manera, al igual que en Windows, se nos mostrará el número de versión de and instalado y la fecha de compilación del mismo. Vamos a continuar. La siguiente herramienta que necesitamos es JIT. JIT es uno de los sistemas de control de versiones más populares y usados y del cual más se escucha hablar últimamente. Gracias a su potencia y versatilidad, muchos grandes proyectos, muchos proyectos muy conocidos de software libre, están migrando sus repositorios a JIT, incluido Córdoba y Fonga. Esta herramienta nos ayudará a gestionar los archivos y carpetas de nuestros proyectos, así como que nos va a permitir incorporar elementos que no se encuentran por default al momento de crear un proyecto. Bien, para poder instalar JIT, en este caso en nuestra máquina, previamente ya debemos tener instalado el software anterior, que es el JDK de Java, el SDK de Android, Apache Ant y bueno, actualmente JIT. Para poder descargar esta herramienta, vamos a dirigirnos a la página HTTP, dos puntos, diagonal, diagonal, git, diagonal, csm.com, diagonal, downloads. Se nos mostrará la siguiente página. Este es el proceso para Windows. Como se puede ver aquí en esta sección, está para los principales sistemas operativos o los sistemas operativos más usados. Aquí debemos descargar el archivo instalable para Windows, es decir, el ejecutable. Si el navegador en el cual se nos está, en el cual estamos trabajando bloquea la ventana de descargas, lo único que tenemos que hacer es dar clic o aceptar estas ventanas, dando clic en la barra de ubicación debajo de cada una de las pestañas o dependiendo en donde se encuentra en el navegador y aceptando el To Help, Protect Your Security. Y en el menú desplegable que se abrirá, vamos a dar clic en Download Files. Una vez que ya tenemos el archivo, si es que su navegador no bloqueó la ventana o si no tuvieron ningún problema, vamos a poder encontrar el archivo ejecutable, el .exe de Git. Vamos a darle doble clic, vamos a iniciar el proceso de instalación, obviamente aceptando que se ejecute en este equipo. Vamos a dar clic en el botón de Siguiente para poder iniciar el Wizard, el Setup Wizard de instalación. En esta parte se nos va a mostrar los términos o la licencia pública de GNU para Git. Debemos dar clic en el botón de Siguiente y seleccionar la carpeta donde se va a instalar, en este caso, la herramienta en nuestro equipo. La recomendación es nunca cambiar las rutas que en este caso se nos muestran por los asistentes de instalación. Una vez que hemos dado clic en el botón de Siguiente en la ruta, se nos va a mostrar una nueva ventana en la cual debemos seleccionar los componentes los cuales van a ser instalados al momento de incluir esta herramienta en nuestro equipo. Aquí debemos tener especial cuidado y verificar que la opción de Advanced Context Menu se encuentra seleccionada en la opción de Windows Explorer Integration y además que las dos casillas que se encuentran al final, la penúltima y la anterior a esta que es Associate Git con la configuración de los editores y Associate.sh estén seleccionadas. Si no es así, bueno, la imagen deberá quedar de esta manera para poder instalar adecuadamente Git. Aquí nuevamente vamos a dar clic en Siguiente. Lo único que hace aquí es seleccionar el nombre del folder en donde va a quedar ubicado Git. Y una vez que hemos dado clic en Siguiente, se mostrará la pantalla para seleccionar las diferentes opciones de configuración de ruta. Aquí debemos seleccionar la opción de Use Git Frontier Windows Command Prompt, esto para agregar el ejecutable a las variables de entorno. Lo que hacíamos manualmente en el software anterior, aquí lo vamos a hacer de manera automática en el instalador. Solo hay que verificar que la segunda opción de Use Git Frontier Windows Command Prompt esté seleccionada. Son mutuamente excluyentes, por lo tanto únicamente se puede seleccionar una. Esto va a permitir usar el ejecutable de Git.exe desde la línea de comandos, desde cualquier lugar o cualquier carpeta en donde nos encontremos. Y nos va a ser muy útil al momento de estar creando nuestros proyectos o al momento de estar instalando algunos elementos. Una vez que hemos dado clic en Siguiente, en el botón de Next, en la siguiente ventana, debemos seleccionar la opción que depende de la integración de proyectos con otras plataformas. Si no se tiene conocimiento de lo que significa en este caso cada una de las opciones, dejar la opción seleccionada por Default, que es la primera. Checkout Windows Style, Commit Unix Style Line Endings. Vamos a dar clic en el botón de Siguiente y comenzar la instalación. Una vez finalizada, se nos va a mostrar la ventana de que ha completado o se ha completado la instalación de Git en nuestro equipo. Vamos a cerrarlo y vamos a iniciar una terminal o CMD y vamos a ejecutar el comando de Git espacio menos menos version. El resultado de este deberá ser la versión de Git instalado en nuestro equipo, al igual que en el software anterior. Para el caso de la instalación de Git en una máquina con sistema operativo Mac OS X, también se requiere tener instalado ya el software mencionado anteriormente, de dirigirnos nuevamente a la misma página, solo que ahora vamos a seleccionar la opción de instalador para Mac OS X. Una vez descargada, vamos a iniciar el asistente de instalación. Como se muestra aquí en pantalla, damos clic en el botón de Continuar. Y una vez finalizada, lo único que tenemos que hacer es abrir una terminal y ejecutar el comando git espacio menos menos version, al igual que en el sistema operativo Windows. Y nos deberá aparecer la versión de Git instalada en el equipo. Y de esta manera verificamos que se encuentre adecuadamente instalado. La siguiente herramienta a instalar va a ser Node.js. Node.js es un entorno JavaScript del lado del servidor basado en eventos. Node ejecuta JavaScript utilizando el motor V8 desarrollado por Google para el uso de los navegadores Chrome. Aprovechando este motor V8 permite a Node proporcionar un entorno de ejecución del lado del servidor que compila y ejecuta JavaScript a una velocidad mayor. Recordemos que para poder desarrollar aplicaciones en PhoneGap, utilizamos o una de las tecnologías que utilizamos es JavaScript. Este aumento de velocidad es muy importante debido a que V8 compila JavaScript en código de máquina nativo, en lugar de interpretarlo o ejecutarlo como bytecode. Node.js es de código abierto y se ejecuta tanto en sistemas operativos Mac OS X, Windows o Linux. En este curso, para lo que vamos a utilizar Node.js es para instalar los módulos de Córdoba o de PhoneGap que nos van a permitir generar estas aplicaciones móviles basadas en HTML5 de una forma muy rápida. Para poder instalar Node.js vamos a dirigirnos a su página oficial https.diagonal.diagonal.nojs.org y vamos a dar clic en el botón de Install. Esto es lo que nos va a descargar en el caso de que estemos trabajando en una máquina Windows va a ser el ejecutable o el instalador de Node.js. Vamos a darle doble clic, aunque la extensión no es igual que el software instalado anteriormente, debemos darle doble clic, aceptar que este software se ha instalado en la máquina, dar clic en el botón de Siguiente para que este Wizard o este Setup Wizard inicie, vamos a leer y aceptar los términos y condiciones de la licencia de Node.js dando clic en la casilla de Aceptar los términos, damos clic en el botón de Siguiente posteriormente y en esta ventana se nos va a mostrar en dónde incorporar Node.js a nuestro equipo. De igual manera, recomiendo no cambiar la ruta de instalación de Node.js. En este punto, después de que damos clic en el botón de Siguiente, se nos va a permitir seleccionar los componentes. Es importante tener seleccionado la opción Node and NPM. Esta herramienta que se encuentra en Add to Path y en NPM Modules me va a permitir ejecutar los comandos del siguiente paso. Por eso es importante seleccionar las opciones de Todos para poder instalar todo dentro de nuestro equipo. Una vez que hemos seleccionado todo, damos clic en el botón de Siguiente y se nos muestra la ventana ya para finalizar la instalación. Comienza en este caso la instalación, el proceso no suele tardar mucho. Una vez que ha finalizado, se nos muestra la ventana de que el Wizard ha completado todo con éxito. Damos clic en Finish y para poder verificar que Node.js se ha instalado adecuadamente, lo que tenemos que hacer es abrir una terminal o CMD en nuestra máquina Windows y ejecutar el comando npm-version. Para el caso del sistema operativo macOS, de igual manera debemos acceder a la página oficial Node.js.org. Damos clic también en el botón de Instal. El resultado va a ser un instalador en nuestro equipo. Debemos dar clic o doble clic en este para iniciar el Wizard. Se nos va a mostrar la ventana de instalación. Noten cómo en la parte del proceso, en la parte superior, aparece la ruta en la cual va a ser instalada. USR, diagonal local, diagonal BID. Esa podemos tenerla en cuenta posteriormente por si llegan a surgir algún tipo de error. Una vez que damos clic en Continuar, debemos leer y aceptar el contrato de licencia o los términos y condiciones, dando clic en Continuar. Aquí aparecerá, en el caso de macOS, una ventana en la parte superior en donde debemos aceptar o no o declinar los permisos o las licencias. Una vez que hemos aceptado, debemos dar clic en el botón de Instalar. Por lo regular, recordemos que siempre que instalemos software de esta manera, se nos va a solicitar la contraseña del equipo para poder verificar que es el usuario el cual la está instalando. Aquí esperar un momento únicamente para que termine el proceso de instalación y una vez que termine, se nos mostrará la ventana en la cual la leyenda de instalación, la instalación se ha completado correctamente, debe aparecer. Lo único que tenemos que hacer es cerrar esta ventana de instalación, abrir una terminal en nuestro equipo y ejecutar el comando npm-version. Lo que dará como resultado el número de versión de Node.js que tenemos instalado en nuestro equipo. Una vez que ya tenemos el JDK de Java, el SDK de Android, Apache Ant, Git, Node.js en nuestro equipo, vamos a poder instalar ya lo que es Fonga y Córdoba. Para poder instalar estos dos elementos o estas herramientas de software y empezar a trabajar con nuestro proyecto, lo primero que debemos hacer es, en el caso de las máquinas con sistema operativo Windows, debemos ejecutar una terminal o CMD como administrador. Recordemos, dando clic derecho dentro en el software, o en este caso la terminal, y seleccionando la opción de ejecutar como administrador. Aquí lo que vamos a hacer es ejecutar el siguiente comando, el cual nos va a permitir registrar, en este caso, la configuración de nuestra máquina. Una vez que hemos ejecutado el comando config set, esto recordemos, este comando no va a variar independientemente de cuál sea la versión o en qué máquina están trabajando, este comando no va a variar. Lo que sigue posteriormente a este es instalar Córdoba. Notemos como en esta parte estamos haciendo uso del comando npm, por lo tanto es necesario tener instalado Node.js ya en este punto. En dado caso de que en ocasiones llegue a surgir algún error al momento de ejecutar el comando npm, espacio install, espacio menos g, espacio Córdoba, lo que debemos hacer o la recomendación que se hace es desinstalar Node.js y volver a instalarlo, ya que en ocasiones tiene problemas al momento de instalar. Y recordemos, verificar que en el apartado de los elementos a instalar se encuentren todos seleccionados. Si no se encuentran todos, puede ser que ese sea el motivo por el cual no se puede ejecutar el comando install. Bien, entonces, una vez instalado o una vez ejecutado el comando de instalación de Córdoba, vamos a poder ver en nuestra terminal una salida parecida a esta. La salida puede variar. Siempre y cuando no aparezcan errores dentro de la instalación, quiere decir que todo está bien. Pueden salir warnings, pero no errores. Es decir, si marca por aquí algunas letras en color rojo, entonces quiere decir que hubo un error al momento de instalar. Para poder verificar que Córdoba se ha instalado adecuadamente, podemos ejecutar el comando Córdoba, espacio menos b, lo que nos dirá la versión de Córdoba que se acaba de instalar. Ahora sigue el paso de Fonga. Al igual que Córdoba, debemos ejecutar el comando npm, espacio install, espacio, menos g, espacio, Fonga. Esto lo que me va a dar como resultado es una salida parecida a la que se muestra ahora en pantalla. Recordemos, las salidas pueden variar, no deben ser forzosamente iguales a las que se muestra en este tutorial. Siempre y cuando no marque errores, el proceso de instalación se llevó a cabo adecuadamente. Y de igual manera que Córdoba, para poder verificar la versión de Fonga y verificar que se instaló adecuadamente, te creamos en nuestra terminal OCMD el comando Fonga, espacio, menos b, lo que nos dará la versión de Fonga instalado. Para el caso del sistema operativo macOS, se deben de tener los requisitos mencionados anteriormente, es decir, el JDK de Java, el SDK de Android, Ant, Git, Node.js y especialmente para este sistema operativo, se debe tener instalado Xcode, si es que se desea compilar para los dispositivos que corren bajo el sistema operativo IOS. Este proceso es únicamente para macOS, es decir, no se puede instalar Xcode, o en este caso el IDE, para desarrollo de IOS en una máquina que ejecute un sistema operativo diferente a macOS. Bien, después de tener instalado, al igual que en Windows, todas las herramientas mencionadas anteriormente, vamos a ejecutar de igual manera el comando sudo, espacio, npm, espacio, install, espacio, menos g, espacio, Fonga. Aquí, primero estamos instalando Fonga, de hecho, no hay ningún problema con que se instale primero Córdoba, o primero Fonga, cualquiera de los dos, como se instalan de manera independiente, no hay ningún problema. Aquí algo importante es la palabra sudo, es lo que hace diferente al comando en Windows. Sudo lo que me permite es acceder como superusuario o ejecutar comandos como superusuario dentro de una terminal o dentro de mi equipo. Cuando ejecutamos este tipo de comandos con la palabra sudo antepuesta, siempre nos va a solicitar la contraseña del equipo. Es decir, si nosotros ingresamos a nuestra cuenta de usuario de Mac con la contraseña 12345, será la misma contraseña que vamos a teclear aquí en Password. Algo importante es que dentro de una terminal, siempre que ingresamos como superusuario y nos pide la contraseña, los caracteres no se visualizan, ni siquiera como asteriscos. Entonces, no se preocupen si no ven que en la terminal no aparece absolutamente nada. Bien, ahora, una vez ejecutado el comando, va a iniciar de igual manera la instalación de Fonga, de igual manera que en el caso de Windows, la salida puede cambiar, puede haber warnings, pero no puede haber errores. Para verificar posteriormente que se ha instalado adecuadamente Fonga, lo único que tenemos que hacer es ejecutar el comando Fonga, espacio menos B, y la salida debería de darnos la versión de Fonga instalado. Ahora pasaremos con el proceso de instalación de Córdoba. De igual manera que Fonga se debe de ejecutar el comando install de npm con la palabra sudo antepuesto. De igual manera nos va a solicitar la contraseña y una vez ejecutado el comando, vamos a ver una salida parecida a esta. Nuevamente, puede cambiar la salida, pero no debe de dar errores. Para verificar por último que se tiene instalado Córdoba adecuadamente en nuestra máquina, vamos a ejecutar el comando Córdoba, espacio menos B, y la salida deberá de ser la versión de Córdoba instalado en el equipo.